Este es el particular homenaje de Nacho Mañó y su mujer Gisela Rénez... ...al cantautor brasileño Chico Buarque. El músico de Presuntos Implicados ha fusionado su vida... ...en este Cantos Rodados que ha presentado en Valencia. Este es un proyecto que echa raíces... ...en mis amores, en mi playa de la Almadraba de Edenia... ...en mi familia, mi pareja, mis hijas... ...en lo que me ha acompañado desde que era niño... ...que es la música de Brasil. Todo un sueño que ya está en el mercado... ...en formato disco más DVD. Es un formato que ya conocemos mucho... ...porque es el CD, al que le acompaña un DVD... ...que es lo que tiene de particular... ...porque el DVD que le acompaña es un trabajo... ...como decía al principio... ...tan importante en el proyecto como las canciones. Samba y Amor es el primer sencillo de este monográfico... ...homenaje a Chico Buarque... ...al que seguirán otros dedicados a músicos brasileños.